Juego amigos, estamos en el décimo salón Hot Wheels y ahorita se está llevando a cabo el Custom Challenge y nos van a platicar un poquito de qué se trata, porque hay categorías y hay distintos requerimientos que todos los corpúsantes debieron cubrir para poder participar, pero a ver, platícanos un poquito sobre el Custom Challenge, ¿en qué consta? Bueno, consta de tres categorías, que es la Mile, la Space y la Wide, los únicos requisitos es que sea Hot Wheels, escala 1.64 que es el básico y que ruede, esos son los tres puntos principales para que puedan entrar al concurso, la primera categoría solo es cambio de llantas y pintura, la segunda categoría ya se le puede hacer algún agregado de piezas acá al coche y la tercera es rehacer todo un auto, ahí ya es la creatividad de cada concursante. Y aquí es donde vemos un poquito de los gustos de cada persona y como me mencionabas hace rato, muchos no parecen autos. Sí, ya en la categoría igual, si te enseñan el auto básico cercando lo del blister y te lo comparan con este, no hay, no es el mismo carro, o sea, básicamente es nuevo, reconstruido, hay carros que traen partes de cinco autos diferentes y lo hacen, lo fusionan y ya es un solo carro nuevo. Y aparte de México, ¿este evento es a nivel mundial? En algunas ocasiones, el año pasado tuvimos competidores brasileños, hemos tenido americanos que son los que más han venido aquí a concursar. Este, ¿cuántos ganadores hay por categoría o hay un solo ganador? No, son tres primeros lugares por cada categoría, nueve ganadores en total. Entonces, los jueces de esta competencia son los invitados especiales, ¿no? Sí, en este caso es Lee Wei Chan, Juni Mei y Jeremy Cox. O sea, mucho es su criterio y su conocimiento y a veces es por gustos personales, se van por... Ok, pues muchísima suerte a todos los participantes, la verdad yo me voy con mi favorito que fue un Snoopy de la... Ah, está increíble, de la categoría Spicy, que pues muchísimas felicidades a todos los que le pusieron su alma y el corazón a esto, cada año se hace la competencia, así que tienen mucha oportunidad si todavía quieren participar, muchísimas gracias. A ver qué, hasta luego. Y esto es el décimo salón Hot Wheels en el Custom Challenge. Tenemos a otro ganador ahora en esta categoría que fue... Wild. La más difícil como ya la vimos, ¿cómo te sientes? Contento, le dediqué mucho tiempo al casting, tuve un detalle por los vidrios que ya no los pude conseguir y quedó sin vidrios el carro, por eso quedó en tercer lugar, pero... Estuvo... Está muy difícil la categoría, demasiada calidad con los demás competidores. Platícanos un poco de tu auto, ¿qué piezas utilizaste puesto que esta categoría? El Viron, que se modificó a Bugatti Chiron, se le hizo todo el toldo, todo el trasero, todo el frente, fue demasiado trabajo el carro, se transformó lo más exacto al real. Muchas felicidades, de verdad. Estos tres lugares dentro del Wild, creo que cada uno sabe diferente, pero a final de cuentas es poder decir, Jeremy Cox dijo que soy uno de los mejores en esta categoría en México. Sí, fue algo muy gracioso que los primeros tres lugares, los tres somos amigos. ¡Qué padre! Celebran mejor y con más gusto, ¿no? Bueno Miguel, muchas gracias y muchas felicidades. Seguimos en el Décimo Salón Hot Wheels, chicos. Bueno amigos, seguimos en el Custom Challenge del Décimo Salón Hot Wheels y estoy con un ganador. Yo represento al Club de Valderas de aquí de la Ciudad de México y me encargaron unos compañeros de Monterrey para presentar sus trabajos. ¿Y en qué lugar quedaste? En segundo lugar de la categoría Wild. Que es la más difícil porque era ya hacer todo el tuneo a gusto tuyo. Sí, la modificación es digamos algo extrema. ¿Qué elementos usaste en tu coche? Más bien platícanos del tuyo, porque fueron varios y todos estaban increíbles. Ocupé partes de seis autos. El autobase fue un Cadillac y ya nada más le puse los aditamentos de los demás. Suspensión, llantas, unas armas que se fabricaron a mano con resina, resortes igual fabricados a mano y la pintura completamente a mano. Sí. Pues, ya para terminar, ¿cómo te sientes con este premio? Porque los invitados son pesadísimos, son unos fregones y que se hayan considerado como los tuyos, como tu pieza dentro de las mejores tres, pues es una emoción muy grande me imagino, ¿no? Sí, los dos años pasados me llevé tercer lugar. Este segundo me supo a gloria porque estuvo súper reñido y había mucha calidad en cuanto a todos los trabajos. O sea, sí estuvo súper difícil. Esta vez sí me puse nervioso. Sí. Bueno, pues muchas felicidades y muchísimas gracias. No, no, no. Al contrario, ustedes. Muchas gracias. Seguimos con los ganadores del Custom Challenge en el décimo salón Hot Wheels, chicos. Juego, amigos, de tres categorías. Tenemos al ganador de la categoría Wild, la más compleja de todas. Tenemos al primer lugar, ¿cómo te llamas? Alfonso Gael. Alfonso, muchas felicidades. Esta parte de la competencia es más difícil, ¿no? Esta categoría. ¿Cuál es la dificultad que tiene en comparación de las otras? Más que nada es porque como tiene mucho detalle y tiene, digamos, que le puedes meter cortes, piezas de otros carros, todo. Esa es la dificultad y, más que nada, dejarlo lo más perfecto o lo más... Si lo quieres dejar, digamos, como de agencia, lo puedes dejar así, pero si no hay carros que haya, tú lo puedes poner como... Tú te puedes hacer el tuyo. Nada es que necesita mucho detalle. Platícanos un poquito del tuyo porque todos tenían diseños increíbles. ¿Cuál era el tuyo? El mío era una combi, una... era pick-up. Yo le puse un remolque atrás. La combi tenía redilas. Atrás tenía remolcando unas curvas. Esa la detallé también mucho. Le puse placas. Puse todo. La pintura más que nada. ¿Cómo te sientes de que los invitados especiales hayan considerado que tu pieza fue la ganadora? Porque los invitados son gente muy, muy, muy conocedora, muy pesada en este medio. Y ser considerado uno de los ganadores para ellos, ¿cómo te sientes? Pues también muy, 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 pero muy... ¿cómo te voy a decir? Bueno, no tengo palabras porque sí, me siento muy emocionado. ¿Es la primera vez que competías? Apenas, sí. A la primera y la ganaste. Muchas felicidades. Triple, cuádruple felicidades por esto. No, muchas gracias. Y muy agradecido también con los diseñadores más que nada. Porque vio mi pieza y sí, se me agradecen. Le echó el ojo. Le echó el ojo. Yo ya me estaba muriendo de ansias porque diciendo, ah mira, ya la está viendo. Pero ya, afortunadamente gané. Me regalaron ahorita esta convención. El exclusivo de esta décima. Tu cuadro. Tu reconocimiento. Tu reconocimiento, ajá. Pues muchísimas felicidades nuevamente y muchas gracias. 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 Gracias.